La gente empieza a tomar conciencia de que la esterilización es una de las armas que tenemos para disminuir la población canina. Si bien no es la, para mi gusto, no es la más importante, sino la tenencia responsable, o sea, empezar por casa, no permitiendo que el animal salga del domicilio, ese sería para nosotros el, que si se cumple sería mucho más fácil el trabajo. Pero la verdad que acá se nota la concurrencia cada vez más, es mayor. Y bueno, la gente toma conciencia que aparte de la vacuna antirrábica, que es muy importante, la esterilización hace que no aumente la población canina. Para ser atendidos, ¿cómo tienen que hacer la gente que quiera traer a sus perros? ¿Debe sacar turno con anticipación? ¿Cómo es la modalidad? Claro, nosotros damos turnos por la mañana, por el momento es solamente por la mañana, a partir de las 8 hasta la 1. Nosotros damos el turno, lo único que tienen que traer es el certificado de vacunación antirrábica, y por el momento 200 pesos, y con eso se pide el turno, se firma la autorización justamente en ese momento, por eso lo que pedimos es personal. Nosotros tenemos 15 turnos por la mañana y 10 por la tarde, lo que hacen un total de 25.